Te quiero mostrar esto, a ver si me ayudas. El viernes dijimos acá algo que creo que está en estudio. Vos dijiste que está en estudio. Vamos a ver y ahora lo charlamos, dale. Esto que te voy a decir me lo acaban de confirmar una fuente muy importante del gobierno. La idea, próxima idea que quieren ejecutar es cerrar y luego demoler el llamado edificio Evita. La demolición del edificio que está en medio de la 9 de julio no es nueva, ¿no? Hace décadas que la escuchamos hablar. Yo me acuerdo de la concejal en la ciudad de Buenos Aires ayer por los 90 y era un tema que siempre estaba en discusión, ¿no? Que era un edificio que no solamente que estaba en bastante malas condiciones, sino que además se entorpecía el tránsito dentro de una avenida troncal y central en la ciudad. Pero en fin, lo que la ministra Sandra Petrobelo ha planteado es que está analizando toda la infraestructura disponible que tiene su ministerio en todos los órdenes. Entonces está analizando la necesidad de tener o no tener ese edificio enorme, que tiene un costo de funcionamiento enorme porque no está en buen estado. O sea que está en la agenda de ustedes evaluar qué hacer con ese edificio. Sí, sí, la ministra lo va a plantear y lo está analizando. Bueno, no, no, era una metáfora, era una metáfora lo del final. Bueno, te lo pregunto, ¿está en estudio? ¿Qué van a hacer con este edificio que está acá a 10 cuadras del viejo Ministerio de Obras Públicas, Guillermo? No, la ministra dijo que estaban reorganizándose los inmuebles que estaban dentro de ese ministerio, que es un ministerio muy grande. Y este es un edificio, como decía en esa nota de Radio Mítica, yo no dije, porque a partir de ahí todos titularos van a demoler el edificio. Somos así los peritos. Hay de todo, yo digo, hay de todas las posiciones. También he escuchado a algunos que en función de eso me han mandado algunas ideas sobre cómo poder utilizar ese edificio, licitarlo y venderlo para que se habiliten ahí 400 viviendas. Alguien, un desarrollador, que lo agarre y haga 400 viviendas pequeñas en lugar de tirar estructura. O sea, yo no estoy proponiendo demolerlo. Yo lo que digo es, se está analizando que es un edificio demasiado grande para la función que cumple y que no está en buen estado. Darle otro destino, entonces. No hay demolición. Algo que sí deberían hacer, mientras tanto, esta es mi opinión, que te puede importar o no, evita, ya que estamos sacando los símbolos partidarios de izquierda, de derecha, del centro, despartidizando. Bueno, como anunció Capital Humano, los edificios son públicos, se sacan toda insignia política. Y de hecho, como celebró el fin de semana a Lisandro Catalán, segundo de Guillermo Franco en la Vicejefatura de Benete, respecto, por ejemplo, a la imagen de Néstor Kirchner en el Correo Argentino. ¿No podrían sacar a Evita de ahí? Te lo pregunto, ¿no? Bueno, no sé cómo es la... Vos preguntás si me estás hablando políticamente o me estás hablando... No, políticamente. El cartel de Evita. No, la imagen. La imagen de Evita. Yo supongo que de ese punto de vista se puede sacar sin ningún problema. No, no, creo que sería lógico, no parece razonable que dentro de un edificio público se ponga... Pero van a borrar todas las calles que se llamen Perón, vamos a sacar todos los dibujos que tenga Evita. No, no, yo no digo... Los tendríamos que sacar todos los de Menem, tendríamos que sacarlos... No, no, en los edificios públicos. Las calles, no, en los edificios públicos. No debería haber nada partidario, te pregunto. No, yo me parece que el criterio que se planteó fue ese, ¿no? Que las cosas que son públicas, que son de todos los argentinos, no tienen por qué tener nombres que se asocian a un partido político, ¿no? Claro, claro. Mirá, a ver, Bruno, contá qué dicen desde Capital Humano, ¿no? Que es un poco lo que recién decía Guillermo. Sí, a ver, hay claramente una decisión y se está analizando qué hacer con el edificio porque es un edificio viejo, vetusto. A mí me dicen que hay zonas en las que hace 10 años en las que no se hace ningún tipo de obra. Fijate vos, mirá. No, y más también. Andan la mitad de los ascensores. Espacios laborales que están superpoblados. Es decir, hay una gran cantidad de empleados, de trabajadores en zonas que además no están en buenas condiciones. Ascensores rotos, te agrego. Para esos trabajadores. Claro, mirá, ascensores antiguos y rotos, como dice Johnny, que requieren reparación constante, se rompen, se vuelven a arreglar, se rompen y así. Eso pasa en un montón de ministerios. Paredes con rajaduras. Yo estuve el año pasado, recuerdo muy bien, cuando fui a una reunión en el Ministerio de Salud. A ver, las rajaduras que se ven en el techo son impresionantes. Igual es en todos los ministerios, pero este en particular es el que peor estado está. Sistema de climatización muy antiguo y poco eficiente. Y claro, y eso hace que vos tengas que tener un mantenimiento muy alto, muy costoso. Oficina sin ventilación y oficina sin iluminación adecuada. Son algunos de los elementos que hacen que desde Capital Humano se replanteen la utilización. Ahora le voy a preguntar de los ceros por la ANSEE cómo vienen. Los centrales que además dejó de funcionar efectivamente, como lo era hasta la gestión anterior, como el epicentro de, por ejemplo, desarrollo social. Hoy la sede, la ministra Petruelo, está en el lugar que se llamaba, por cierto, Casa Patriarán de Néstor Kirchner, ahora solo Casa Patria. Ahí en Recoleta. Sí, que en algún momento de la pandemia se usó para festejar un cumpleaños, la Casa Patria. Ah, mirá, sí. Sí, es hermoso, es un lugar muy lindo. ¿De quién era su titular? Para salón de fiestas es lindo. ¿De quién era su titular? Matías Capeluto, puede ser. Ah, ahí hicieron una fiestita. Perdón, Manu, sí. Pasa, por ejemplo, con la Secretaría de Níez, que funciona en otro edificio, lo que antes era desarrollo social. Digo, hoy quedó como un edificio de gente que no se termina a identificar tampoco en qué funciones específicas está trabajando. Bueno, mirá, a ver, ¿qué dice la gente de Petruelo? No es que esto diga Petruelo específicamente, pero me parece que Petruelo le dice esto a su entorno. Yo no voy a explotar el edificio, yo no lo voy a... Pero, pero, claro, claro, está muy bien aclarado, gracias por el off the record, pero, agregan, hay que ir a otro más moderno. Es lo que decís vos, Guillermo, ¿no? Esta es un poco la idea que tiene el gobierno. Sí, a ver, lo que ahí, cuando señalaban recién todos los problemas que tiene ese edificio, son ciertos, genera un costo muy elevado para el Estado, un edificio que no sirve, que no es funcional, que hay que cambiar, digamos, de lugar. ¿Qué se hace con ese edificio? Bueno, hay varias posibilidades, ¿no? Bueno, yo creo que esos son temas que todavía tendrán que analizarse. ¿Cuánto vale demolernos? Que para mí no va a pasar, pero no importa. Mirá, el edificio tiene poco más de 30.000 metros cuadrados y a precio de mercado cuesta 45.000 pesos por cada metro cuadrado de demolición, es lo que te cobra una constructora. Entonces, demoler el edificio cuesta más de 1.400 millones de pesos. No hay plata. No la veo. Perdóname, eso en un metro... Casi 1.400 millones de pesos. 1.370 millones de pesos. No, además pensá que eso para un edificio común, eso es en el medio de la... O sea, todo el costo adicional. Falta flete, logístico. No, por eso. Cortar la 9 de julio. Claro, es el gobierno que se ha jactado, por cierto, con razón de que no hay más plata. Es el 9 de julio, aparte, chica. Para cortar la 9 de julio, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo nació el mural de Evita? Porque el edificio es viejo, tiene como 70 años. El mural de Evita lo puso Cristina. ¿Pero por qué? ¿En quién se inspiró? ¿Stalin? No. ¿Corea del Norte? No. ¿Cuba? ¿El Che Guevara? Puede ser, mirá. El 8 de marzo del año del bicentenario, declaramos a Evita, a Eva Duarte de Perón, la mujer del bicentenario y presentamos en el Salón de las Mujeres Argentinas, en la Casa Rosada, la maqueta de lo que hoy estamos viendo aquí, hecho y construido con inmenso amor, con inmenso respeto a la historia. Yo me acuerdo que había estado en Cuba en enero del 2009, y en el homenaje en la Plaza de la Revolución a José Martí, vi la imagen del Che representado en el ministerio que él trabajaba. Bueno, poneme, ahí mirá, ahí está, perfecto. De ahí sacó la idea Cristina. A la izquierda Cuba, a la derecha Cuba, perdón, a la Argentina. Parece Cuba, por momentos, pero no, ahora ya no. No, pero ¿ves? Ahí está, bien clarito. Muy parecido, ¿eh? Esto es en vivo a la derecha de Evita. La misma estética. Es la misma estética. Sí, sí. Un dato que vale la pena recordar es que la obra... El ministerio de trabajo esa, claro, ¿no? El del Che. Los trabajos y la obra para poner la imagen de Evita fue investigada, por supuesto, sobre precio. Qué raro. Esta es una de las caras de Evita, recordemos como siempre que Evita mira sonriente al sur y enojada al norte, ¿no? Ahora, yo lo escuché a Guillermo en la nota que te hace anhelo, decir que esto viene de hace un montón, esta discusión. De hecho, te quiero mostrar algo, Guillermo. Vos dijiste que viene de la época de Topadora Domínguez o algo así. Antes, de antes también. ¿De antes? Sí, sí. Bueno, mirá, la nación 1995, mirá el archivo que encontramos. Demolerán el edificio de obras públicas. Ah, o sea que... Este ganó un asado el que ha puesto acá. Y era peronista. Claro. Claro, claro. Es una verdad. Evita ni siquiera estaba. Es que Evita no estaba ahí. Ya estaba Evita ahí. Claro. Bueno...